Pases de batalla en 30 segundos Hay dos tipos de pases de batalla El pase que cuesta dinero y el pase gratis El que cuesta dinero por ejemplo Te trae como recompensa Ya que te cuesta lo que viene siendo un poquito de dinero De money, te trae lo que viene siendo Una skin nueva, te trae un personaje nuevo Te da reacciones y te dan cosas extras Que la verdad vienen bastante bien Y el pase gratis por ejemplo Te trae lo normal, cajitas Gemas y también puntillos de fuerza Y oro, la verdad que está bastante Pero que bastante bien Estos pases de batalla se finalizan Una vez que la temporada ha acabado Y empezaría el nuevo pase Cuando empiece la nueva temporada Lógicamente, el pase de batalla Tiene 70 niveles para Completar, además que el Brawl Pass Te da misiones exclusivas de vez en cuando que van apareciendo Aquí, al otro lado de Las recompensas ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!